Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda temporada del podcast del Banco Mercantil Santa Cruz. Acompáñenos, esto es Puedes, un podcast que está tanto en la plataforma de YouTube como en la plataforma de Spotify, donde ustedes simplemente dan play y nosotros te acompañamos. Sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Tenemos una expertise espectacular que nos va a dar todas las luces que necesitamos para poder adentrarnos al mundo. De la finanza para emprendedores. Quiero presentarles a ustedes, a nuestra invitada es Annelice Arrasola, internacionalista. Tiene un diplomado en gestión social, cultural y responsabilidad social empresarial. Experta en emprendimiento, comunicación digital y programas de sostenibilidad. Justamente por eso que está aquí con nosotros y te agradecemos por tu tiempo. Annelice, muchas gracias por estar aquí. No, gracias Elina a ustedes y un placer compartir con ustedes y con la gente que nos va a ver en este podcast y a escuchar algunas de las cosas que hemos vivido con las chicas, con las mujeres emprendedoras y los emprendedores de Santa Cruz y de Bolivia. Annelice, estamos justamente en esta época en donde se habla mucho de emprendedurismo y hay como esas ganas de hacer, hay esas ganas de realizar nuestros sueños. ¿Cómo emprendemos? Y es ahí que quiero hacerte esta primera pregunta. En función a tu carrera nos expliques qué es emprender, en palabras muy sencillas. Emprender es eso que vos decís, es hacer realidad tu sueño, hacer realidad este propósito de vida que vos tenés, pero con una mirada empresarial, con una mirada de negocio, buscando tres cosas importantes. Primero, la rentabilidad, porque si no, no sería una empresa o un negocio. Pero segundo también y tercero son el tema del medio ambiente y de la comunidad. Este es el nuevo modelo de negocio que se llama el modelo de triple impacto o el sistema B, o las B Corp, que son muy conocidas como B Corp, también a nivel mundial. Son estas empresas, estos emprendimientos que tienen esa necesidad, no solamente de generar dinero, sino también de generar impacto social ambiental. Y en base a esto, ¿qué características debería tener un emprendedor? Primero que nada, tiene que ser bien persistente y perseverante, porque te digo que... La paciencia, hay que desarrollar la paciencia. Sí, lo que pasa es que es como un tobogán, ¿no? Emprender, hay momentos que estás arriba, que te va súper bien, hay otros momentos en que no hay muchas ventas, el mercado está constantemente siendo golpeado por el contexto social, en el caso de Bolivia, de manera recurrente. Sabemos que el contexto social afecta muchísimo también a este camino y a este recorrido del emprendedor. Y sobre todo, los desafíos que hay burocráticos en nuestro país, ¿no? Y tributarios son muy duros y muy adversos, entonces hay que tener como una personalidad de hierro, ¿no? Para aguantar todo eso y saber que va a haber eso. Además, los dos primeros años son años bien duros para el emprendedor, porque estás invirtiendo tu conocimiento, tu tiempo, tus ahorros, toda tu energía, y es probable que recién en el segundo año o en el primer año y medio estés empezando a generar ya ganancias, ¿no? Eso, eso era importante, eso que quería preguntarte, porque a veces es eso, ¿no? Es el cansancio y decir, ¿hasta dónde tengo que aguantar? ¿Vos pensás que al tercer mes ya vas a estar ganando? Exacto. No, no es así. No, por lo menos es un año y medio, dos años, hasta poder ver cierto... Y es el famoso valle de la muerte de los emprendimientos, ¿no? Porque generalmente hay que tener la paciencia de esperar que haya resultado, que haya la aceptación del mercado, que tu marca tenga presencia, y hay que tener paciencia, hay que tener paciencia, perseverancia, y obviamente estar constantemente entrenándote, ¿no? Y qué importante, ¿no? Eso porque al final tomar conciencia de ello, de decir, mira, son dos años, claro, son dos años, entonces yo me planifico y en mi cabeza yo hago un trabajo, decir, tengo que esperar ese tiempo, y ya lo enfrentas de otra forma, ¿verdad? Sí, ahora hay muchos espacios donde te enseñan, está el Instituto de la Mujería Empresa, Innova App, muchas aceleradoras, incubadoras en el país, sobre todo en Santa Cruz hay un ecosistema bastante maduro en el que uno pueda acceder y apoyarse con estos mentores que te pueden guiar a hacer una hoja de ruta, a preparar esos dos años, a ponerte métricas y claves en cada momento donde sabemos que va a ser difícil, ¿no? Eso. Y ponerte... Vos sabés que tenés que lograr esto, entonces vas bien encaminado. Entonces, si no te planificás y querés hacerlo así al olfato, hay muchos empresarios y emprendedores que al olfato logran el éxito, pero no todos tenemos esa suerte. Y contar con ese apoyo, y ahí justamente me imagino la capacidad de estar, en realidad, la posibilidad de estar constantemente capacitándote, ¿no es cierto? Eso, y conectándote con el ecosistema, porque finalmente es como tu tribu, ¿no? Exacto. Como que vos encontrás tu espacio donde te van a acompañar, te van a contener, van a entender tu circunstancia, porque no va a ser lo mismo que yo le cuente a alguien que está en otro ámbito mi sufrimiento, digamos, al momento de la venta o de la investigación de mercado, que lo haga con alguien que está en la misma onda, en el mismo camino y en las mismas búsquedas, ¿no? ¿Y cuál crees que puede llegar a ser el enemigo al momento de decidir emprender? Yo creo que el principal enemigo es el miedo que tenemos a llegarnos, eso desde el punto de vista del emprendedor, pero desde la parte externa, el enemigo más grande es la burocracia, y los tributos que son... Lo dijo, qué bien. Lo tengo que decir porque es la verdad. Es que está bien, ¿no? Es que yo creo que muchos lo pensamos, ¿no? Pero como decía, nos convivimos un poquito al decirlo, porque no debería ser así. Pero es la realidad y tenemos que hablarlo, conversarlo, porque eso tiene que cambiar. Con todas las barreras internas, locales que tiene el país, no permiten que compitas a nivel internacional, porque los otros tienen muchas ventajas en sus países, muchas liberaciones, muchas exenciones impositivas, que le permiten, obviamente, escalar rápido. En cambio, nosotros tenemos como que algo que nos jala todo el rato para que no sea así. Entonces, hay que estar involucrados también en el proceso de investigar, de proponer, de conversar estos temas que son temas como que difíciles, como que no quiero porque políticamente es incorrecto que hable mal del Estado, pero es la realidad. Es la realidad. Y hay que tomarlo en cuenta, hay que tener un escenario realista, ¿no? La importancia por ahí de analizar también el mercado, Annelice. El mercado es clave porque son tus clientes, ¿no? Pero hay dos miradas diferentes del mercado, según lo que yo he visto con las emprendedoras y con mi propia experiencia fracasando y teniendo éxito. El mercado, el gran mercado mundial, digamos, de estos emprendimientos que vos decís, todo el mundo es mi mercado, mi emprendimiento es escalable y puede ser, no sé, vender a un dólar y que todo el mundo lo consuma. Pero eso es gigante, ¿no? Obviamente. Pero también está este otro mercado, que es el mercado exclusivo, el de nicho, en el que tu propuesta es única y que a vos te van a comprar porque tenés ese diferenciador que nadie más lo tiene, ¿no? Entonces, hay que analizar qué tipo, este mercado general, analizar de qué forma quiero llegar a él, cuál va a ser mi estrategia, pero el mercado es la clave del emprendedor porque si no hay clientes, no hay rentabilidad. Y para explorarlo, para entenderlo, ¿qué sugerirías? Hay muchas herramientas para investigar el mercado, ¿no? Este mercado gigante, pero también conocer cómo se mueve. Tus gustos, con mis gustos, tenemos la misma edad, estamos en la misma ciudad, tenemos hijos las dos, pero igual tenemos quizás gustos y deseos, necesidades diferentes, ¿no? Entonces, el emprendedor tiene que aprender a entender su mercado. Al momento de emprender, ¿vos recomendarías empezar uno solo o las alianzas serían claves al momento de decidir emprender? Yo te voy a contar una experiencia mía. A ver. Al momento de emprender. Por favor. Porque creo que nos sucede a todos. Cuando emprendes solo, obviamente sos más libre de tomar decisiones. Es la libertad absoluta, ¿no? Pero también es más fácil que dejes un paso atrás y que digas, hasta aquí llego y ya se acabó nada más, ya no quiero. En cambio, cuando tenés socio, tenés más perspectivas, tenés más mirada y tenés ese apoyo y esa mano que te va a decir, no, metámosle, sigamos, aguantemos, esperemos el timing, ¿no? Creo que es importante estar aliado y tener al menos un socio, ¿no? Sí. Mínimo. Creo que sí es saludable. ¿Hay mayor compromiso? ¿A eso te referís? No, mira, ¿sabes qué pasó? El día que íbamos a abrir una empresa, el día antes yo dije, yo no quiero, tengo mucho miedo. Esto no va a funcionar, mejor no. Estamos invirtiendo todo el dinero, toda la plata, todo nuestro esfuerzo. No, tranquila, vamos. Mañana empezamos, nos vemos a las nueve, ta, 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 ¿no? Entonces, a veces uno puede lanzar más fácilmente la toalla. De eso se trata, ¿no? La vida, al final de cuentas, es una secuencia. Es un proceso de aprendizaje porque los emprendedores tienen etapas. Cada vez que hay una historia que en Silicon Valley, que es donde están todos estos emprendimientos de base tecnológica en Estados Unidos, que en vez de presentarse como soy el CEO o el gerente de tal emprendimiento, cuentan cuántas veces fracasaron, tuve tantos fracasos, tantas ventas de mi negocio. Entonces, los fracasos ayudan también a que cada vez llegues a la perfección para lograr el éxito en el negocio que va a ser tu negocio. Claro, por ahí la ganancia no fue monetaria, sino fue una experiencia que te ha ayudado a crecer. Aprendizaje, una maestría. Personalmente, ¿no? Que te ha llevado a otro nivel. Sí. Y además, a los próximos negocios, seguramente no cometer los mismos errores. Generalmente, los emprendedores exitosos han tenido al menos dos fracasos antes de lograr el éxito. Eso está como estadísticamente... Sí, es como una realidad. Ah, mira. ¿Existe un solo modelo idílico? No. ¿Qué aconsejas un poco para tenerlo un poco más claro? Mira, hay muchos modelos de negocio. Herramientas para diseñar tu modelo es una cosa, pero modelos de negocio en el que vos decís, bueno, yo voy a ganar dinero vendiendo mi producto, voy a ganar dinero a través de publicidad, voy a ganar dinero a través de, qué sé yo. Hay muchos modelos de negocio, pero vos tenés que encontrar el modelo que enganche con tu mercado, ¿no? Ya. ¿Cómo realmente tu mercado va a aceptar hacer esta transacción con vos? ¿Qué le beneficia a él y qué te beneficia a vos como emprendedor? Prueba y error. Sí, hay una herramienta que es la herramienta del testeo y del prototipado en el tema del emprendimiento que es clave. Antes de salir al mercado, vos probás, ya sé, testeas con tus potenciales, con este cliente que has identificado, testeas el producto o servicio, testeas las formas de pago. Quizás a veces hay emprendimientos de base tecnológica que quieren hacer pasarelas de pago, ¿verdad? Para su negocio en comercio electrónico y resulta que la gente prefiere nomás hacer queries, ¿no? Verdad. O vas al mercado. Y la gente te... La caserita a vos le pagás con queries. Ya tiene su query colgado ahí en la ventita. Entonces los modelos van cambiando, la forma van cambiando, los métodos de pago van cambiando. Uno tiene que adaptarse a lo que ellos quieren. Uno tiene que... Esa capacidad de adaptarse es muy importante también, ¿no? Para un emprendedor. Enfocarse también en esto de lo que hablábamos de lo ambiental y lo social es muy importante también para un emprendedor. Es fundamental porque en realidad de ahora en adelante no tenés que crear la mejor empresa del mundo, dicen los del Sistema B, sino la mejor empresa para el mundo. Más ahora que somos madres, padres, sabemos que hay que dejarles algo mejor. Hay que pensar en las nuevas generaciones. Exacto. Y probablemente en 30 años sea difícil tener acceso al agua, sea difícil tener energía, qué sé yo, ¿no? Entonces uno tiene que generar emprendimientos que sean súper amigables con el medio ambiente, pero que además socialmente tengan impacto. Siempre que hay algo que vos ves que funciona, inmediatamente a los tres días hay cinco tipos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces la idea en el mundo del emprendimiento es que eso que ves que te ayuda a resolver un problema de la, una necesidad, un problema de la comunidad, de tu sociedad, ¿cómo lo haces de una manera que sea único y que a vos te elijas en qué? Es como el amor. Es como el amor. Es como el amor, así. ¿Cómo lográs que te elijan a vos? ¿Qué tengo yo que no tienen otros negocios? ¿Cómo un poco realizar ese análisis, Hane? Porque en verdad siento que mucha gente que emprende, todos están enamorados de su proyecto, ¿no es cierto? Nadie emprende con algo que no siente. Pero se enamoran de la solución y no del problema. Esa es la clave al momento de idear tu negocio y de encontrar la propuesta de valor, es enamorarte del problema. ¿Cómo encontramos el problema? Por ejemplo, el tema de natalidad, ¿no? Ya. Hay un problema de natalidad mucho. A principios de año la maternidad de las clínicas están súper llenas, no hay incubadoras. Ya. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es que no haya incubadoras. Quizás el problema es un problema de educación sexual. Ya. Entonces, por ahí va también el tema. ¿Cómo yo planteo realmente cuál es esa necesidad que estoy viendo en el mercado para saber cuál es la solución, la mejor solución? Porque la primera solución que se nos ocurre cuando vemos un problema fácil, hay 10 millones de personas pensando en esa misma solución en el mismo momento. Exacto. Porque es lo inmediato lo que se te viene. Entonces, la clave es encontrar conexiones diferentes, ¿no? Algo que nadie haya hecho o cómo lo hago de otra manera. Y para eso hay habilidades de comportamiento que tenés que ayudar a potenciar en vos, como preguntar a tu mercado, observarlo, experimentar. La creatividad ahí. Sí. La generación de redes de contacto para conversar ideas. Ah, mira. Porque generalmente estamos generando redes de contacto para conseguir recursos. Pero las redes de contacto tienen que ser con quién vos te sentás y le compartís tu idea y esperás que te dé un feedback. Y muchas veces la gente tiene como temor a compartir las ideas. Porque se las van a robar. Porque se las roban. Porque decís, ¿cómo voy a estar yo contándole al mundo mi súper genial idea? Las ideas no son de nadie. Cuando te metes, costó que se encienda el foquito. Las ideas no son de nadie. Y esa idea que se te ocurrió, como te digo, pasan 10 millones de personas la están pensando en el mismo momento, digamos. Claro. La idea es tuya cuando vos estás empezando a hacer la realidad. Cuando estás haciendo la realidad. Mientras esa idea no es nada. Compartir la idea te va a ayudar a tener el feedback, otra perspectiva, porque siempre pensamos todo desde nuestra mirada. Y nosotros vivimos en una realidad única, en una burbuja, en un mundo, en un contexto, que no es el mismo que el de mi vecina o que el que vive, qué sé yo, en un pueblito en Sucre o el que vive en Camargo. No sé. Cada uno tiene realidades diferentes y miradas diferentes. Entonces... Y una historia diferente. Porque al final esa historia va a ser ese producto único porque lo has creado vos. Y la última, que es una habilidad que justo va con eso que vos mencionas, es la capacidad de asociar cosas diferentes. Y es por eso que tenemos gente disruptiva que... Bolivianos disruptivos que hacen cosas maravillosas. Y por eso tenemos gente que ya está levantando millones de dólares. En realidad es parte del proceso del ecosistema, creo yo. El ecosistema ahora está en esa fase en la que se están generando grupos de gente que invierte. Gente que quiera apostar por las cosas locales. Obvio que ahí lo que nos frena un poco es la realidad nuestra. Del contexto. Pero eso va a cambiar. O sea, el mundo no va a parar por nosotros. Entonces, la realidad va a tener que cambiarse y modificarse en algún momento. No sabemos cuándo. ¿Vos crees que el emprendedor debería tener una base sólida para poder emprender? Es decir, sin deudas y con un capital sólido. ¿O deberíamos no más con lo que hay meterle, apostarle? La realidad es que primero los emprendedores hay una full family and friends, ¿no? Los tontos, los amigos y la familia. Son los primeros que apuestan por vos porque es tu entorno, tu contexto cercano, ¿no? Es verdad. Entonces, ellos apuestan por vos pero lo hacen porque ven el potencial porque si no, no apostarían también. Exacto. Porque ven que hay potencial que puede ser. Por mucho que te amen y te adoren y te quieran. Yo creo que al final... Es porque ven que hay un potencial. Entonces, primero obviamente va a ser el entorno cercano y luego ya depende cómo vaya madurando tu negocio, vos podés acceder a créditos accesibles. Por eso la banca tiene una tarea importante, ¿no? De generar créditos mucho más accesibles de los que hay porque la realidad de los bolivianos es diferente a la realidad de un emprendedor en Asia o en Europa. Exacto. Nuestro contexto, ¿no? Es, condiciona mucho. Es adverso, bien adverso. Entonces, vos dirías vayamos por la corazonada aunque la situación económica sea más más tambaleante. Yo creo que primero tenés que empezar poco a poco testeando tu producto, testeando tu servicio, viendo si hay un mercado real porque a veces uno cree esta es la solución del universo y el mercado no está preparado, ¿no? Y nos pasa en los emprendimientos y hay emprendimientos que el timing todavía no es y tenés que aguantar un poquito más, ¿no? Y meterle un poquito más de plata y capaz que no viajas ese año, ¿no? No tenés vacaciones pero le metes. Usualmente eso sucede con los emprendedores. Entonces, es tomar esas decisiones, ¿no? La parte financiera es la clave de los negocios. Entonces, si vas a hacer un negocio, no lo hagas solo, hacerlo con compañía, con socios y buscate a alguien de finanzas porque sucede también que los emprendedores buscamos con quien empatizamos y de pronto somos cinco comunicadores o cinco abogados o cinco haciendo el negocio y ninguno sabe hacer una tabla de Excel, digamos. Y en verdad me llegan tus palabras, Anny, porque yo soy artista, por ejemplo, ¿no? Yo soy actriz de teatro y al final dicen, bueno, vamos a hacer una obra, vamos a hacer un proyecto y todos somos artistas. Trabajamos más la parte creativa desde... Nos dicen, zapatero a tus zapatos, Elina, ¿vos sabes actuar? Subite al escenario y dejemos hacer los números a la gente que tiene el conocimiento de las capacidades y la experiencia de convertir eso en un negocio rentable, ¿no? No es que vos no estés involucrada. No, no, no es desinvolucrada. Porque podés estar involucrada y podés conocer y podés aprender también, pero tiene que haber alguien que sea el experto, digamos, en eso. Bien, para cerrar, Annelisa, ay, no, la verdad que el tema va a estar largo y tendido, ¿no? ¿Cuáles serían las claves finales que nos darías para emprender? Primero, que busquen un socio, una socia, una persona que complemente su conocimiento. Segundo, que no tengan miedo a fallar, que todos nos equivocamos. Solamente que estén preparados a que ese puede ser una de las circunstancias o de los escenarios, ¿no? Que se preparen a ese escenario. Y luego, que sean muy curiosos, que pregunten, que observen, que se conecten con su ecosistema, porque el ecosistema es muy solidario, se apoya entre sí y aprender de los errores de otros nos ayuda a ahorrar tiempo y plato. Esos creo que son los consejos que les daría. Me encanta, puntuales, ya lo saben. Entonces, gracias, Ane, por tu tiempo, por compartir con nosotros tu experiencia, disfrutamos muchísimo esta conversación y, bueno, despídase de todos sus fans. Gracias a vos por el espacio y al banco también por darnos la oportunidad de compartir. Muchísimas gracias, Ane, nuevamente, disfruté muchísimo nuestra conversación y, bueno, vamos a hacer hasta una próxima, hasta prontito, claro que sí, queremos más detalles acerca de este mundo de las finanzas que estoy segura que este contenido nos va a ser de muchísima ayuda. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos en un próximo podcast. Chau.